Hola que tal les saluda su amigo Cyberchulito y en esta ocasión pues vamos a seguir con el experimento de los sobres de cartitas de Magic the Gathering Vamos a agarrar un sobrecito del tope de la caja y un sobrecito del fondo de la caja y vamos a ver cual de los dos tiene pues cartas con mayor costo monetario El valor de un paquetito de cartas de Magic the Gathering está alrededor de 4 dólares 4 dólares con 10 centavos más o menos dependiendo donde los compre uno Entonces pues vamos a ver si obtenemos cartitas que nos den ahí unos dolarucos o pues si vamos a agarrar ahí algunas cartitas que nada más nos den unos cuantos centavos de dólar Vamos a revisar Muy bien pues aquí tenemos este un paquete de arriba y un paquete de abajo De Magic the War of the Sparks War of the Spark sigo diciéndolo en plural quién sabe por qué Pero nada más es una chispa no son dos En fin vamos a empezar entonces primero con el de abajo Vamos a ver Qué tal nos salen las cartas Aquí creo que lo abrí al revés Sí Aquí tenemos A ver Es Ok War of the Sparks Estas son las comunes Asher Sparks Snare Spinner Toll of the Invasion Charm Stray Oh mira es un lindo gatito Dice el Flavor Text Hay algo peculiar acerca de los gatos hoy en día Ahí están los gatitos Event Eternal Por el Profet Of Nixiel's Cruelty Y vamos a ver Todavía seguimos Giant's Greetings Totally Lost Y aquí empiezan ya Las no comunes Invade the City Perdón The City Liliana's Triumph El triunfo de Liliana Tenemos aquí un Plainswalker Este No común Es como un Plainswalker Ahí medio chafita Tybalt Rackish Instigator Ok Ok está curada porque tu oponente no puede Ganar vida Y aparte crea Un Diablo Rojo 1-1 Está bien Me gusta el arte Está muy curada Es un Diablillo Ok muy bien Y Ok aquí está La Este La carta rara Living Twister Ok Puedes descartar una Tierra Y hace 2 de daño A cualquier objetivo Eso es si pagas Un mana normal Y un mana rojo Pero si pagas un mana verde Puedes regresar Una Tierra Que esté Girada Que uno Que uno controle A A A la mano de su oponente Entonces yo creo que La La primera habilidad Yo creo que es la 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 más práctica Pero pues ahí está Ahora vamos con el de arriba Y Uy que mal estoy para abrir Paquetes Pero vamos a ver Ahí está Vámonos rápido Tellos Light Shield Escape Tourette Ogre Steady Aim Ate the Fallen Los Gatos Brasca Finisher Heartfire Fallenbrite Druid Ok Guilt Lobe Storm de Citadel Es la primera No común Lo tenemos aquí Bond of Revival Oh miren Tibalt otra vez Bueno Y Ok Es Massacre Girl La chica masacre Tiene menas Quiere decir que Solamente la pueden bloquear De a dos Y dice cuando La chica masacre Entra al campo de batalla Este Cada 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 otra Criatura Obtiene Menos uno Menos uno Hasta el final del turno Cuando Una criatura Muere este turno Cada criatura Este Que no sea La chica masacre Obtiene Menos uno Menos uno Hasta el final del turno Ok Entonces cuando Entra al campo De batalla Cada criatura Este Obtiene Menos uno Menos uno Y Cuando muere Una criatura En ese turno Si es que muere Alguna Este Todas las demás Criaturas Obtienen Menos uno Menos uno Hasta el final Bueno Es una cadenita De menos uno Menos Bueno Pues Este Ya estuvimos Revisando Los precios Y Del tope De abajo Tenemos Que Este Pues Aquí El torbellino Viviente Vale Alrededor De Cuarenta Y nueve Centavos Y la chica Masacre Tiene un costo De Sesenta Centavos Si tienen alguna duda Bueno Pues aquí Este Prince Walker Vale Cuarenta centavos Bueno Pareciera que Nuevamente El Sobre Que estaba En el En la parte superior En el tope De la caja Salió Ligeramente Este Mejor Que El sobre Que estaba En la parte De El fondo De la caja En realidad Los dos sobrecitos De cartas Estaban muy pichurrientos Pero bueno Pues este Así Así ocurre Cuando uno abre Paquetitos De cartas De magic Es como La lotería A veces salen Cosas muy buenas En la mayoría De las veces No muy buenas Pero cuando te sale Una carta Que realmente Tiene Tiene cierto valor O que tu Esperas Encontrar A veces no es mucho El valor monetario Sino el personaje O las habilidades Etcétera Etcétera Pues es Es bastante Gratificante Y pues bueno Pues Parece ser Que Pues la teoría De que las cartas Que los paquetes Que están al fondo De la caja Tienen las mejores cartas Pues está Está siendo Descartada Esta es la segunda Vez que hacemos Este experimento Y pues no Bueno pues Nos vemos Gracias por Este Ver este Pequeño video De magic Espero que les haya gustado Ver Cartas 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 Este Cartón caro Cartón de lujo Y bueno Pues Nos vemos Hasta luego ¡Gracias!